Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ir a ver un concurso de marinera que se está organizando en la sala de fiesta que queda por Amonche. Y bueno, acompáñennos. Es gracias al Concilio del Perú en Ginebra que me enteré que iba a haber un concurso de marinera por aquí. A la hora de pagar la entrada, justo al lado había el menú. Habían preparado ceviche, papa a la huancaina, tamales, sándwiches de chicharrón, pollo al horno, después había masa morra morada, arroz con leche, picarones. Y aquí amigos, me compré una porción de picarones. No puede resistir más. Miren qué rico se ve. Miren qué rico se ve. En el club mundial de marinera, vinieron peruanos residentes en Italia, Francia, España, Suecia. Campeones de marinera del Club Libertad de Trujillo. La primera vez que visité Trujillo hace ya varios años ya, fui con mi esposo a un festival de marinera. Bueno, recuerdo que nos sacaron a bailar y bueno, nosotros tratábamos de imitar los pasos. Guardo un bonito recuerdo. Cuando recibí este comunicado de la parte del consulado, contaba los días para ir a este evento. Este concurso comenzó desde las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Y hubo concursantes de diferentes edades. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.